Ya para mí terminó la temporada de cadenas, me quedan un par de pavadas para liquidar, pero ya no quiero saber más nada, esta la tengo en liquidación, me queda hacer una más para entregar, yo la fabrico y nada más, y voy a seguir con el golete, miren la tapita como estaba, estaba rajada ahí, miren, esta arandela se la pueden quedar cuando cambian esta tapa, esta tapa está la original, no le pongan las alternativas, esas locas, porque no hay mucha diferencia, y este, como es, miren, ves, esta arandela se la pueden dejar acá para reciclar, estoy con una EQ, miren lo que le pasó, la voy de mientras la muestro, ven ahí, vuelvo a la mierda, el tema es que no la puedo conseguir, así que voy a tratar de arreglarla, pero bueno, depende de que mañana me ponga con muchas, muchas ganas, y bueno, vamos a ver qué pasa, en fin, les cambié de tapita, les dije, ven como va quedando el motor, miren, flama, 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 miren, acá está la tapita, ven, hoy le hice el service, si, le hice el service, ven como quedó esto, le hice una lustradita, un detalle que de a poquito van, van marcando la diferencia, acá todavía estoy de a poco hoy limpiando, de a poco, limpiando casi, sobre todo un enchastre por la, por la tapa, que le puse, le puse, filtro de aire y de, de aire y de aceite denso, si, de la línea denso, la tapita, original y, y el aceite le puse el IPF el 1040, este original viene con 540, si, pero que pasa, yo vi los papeles del dueño anterior, y resulta que, lo tiene con, lo viene, le viene poniendo IPF 1040 desde hace, ahora sé cuánto, el motor no estaba mal, está impecable, así que, cuando hay un cambio así de aceite, cuando uno quiere volver al original, yo, y ya el auto tiene varios kilómetros en la calle, yo, antes de eso, hay que hacer un proceso, si, hay que hacer un enjuague con unos productos especiales y demás, que acá no lo hace nadie, y, antes de hacer el cambio de, de viscosidad, y, el auto está bien así, no está mal tampoco ponerle un 1040, no es que, oh no, como no, eh, así que va a seguir con ese, yo le puse el HX7 de Shell, si, así que mañana si tengo tiempo voy a arrancar con el desarmado de la trompa, pero, ahora, me voy a ir adentro, y le voy a cambiar los, los, las luces del comando de la calefa, así de paso, les muestro como es, así que, oh, hola, cibernautas, autobots, y todas las flores y fauna que van dando vueltas por ahí, in the civil space, incluyendo mecatrónicos y demás subespecies post-apocalípticas, que serían las de Mad Max, eh, la primera edición, no, no, la, la última, la última también está buena, eh, me gustan todas las de Mad Max, están espectaculares, pero, la última también está buena, vamos a ir al, a lo que vamos, lo que estamos haciendo, que es ponerle las luces al comando de la calefacción, los temas a tener en cuenta, en esta parte, es que, eh, otra cosa que tengo que hacer es conseguir a alguien que me limpie los tapizados, me gusta, porque yo vendí mi aspiradora, porque, ve, me estoy mudando, me estoy deshaciendo de cosas, miren la mugre que tiene esto acá adentro, estaban dados vueltas, no sé cómo se terminaron dando vueltas, o sea que estaba, estaba, esta parte estaba atrás, y esta parte, que la que tiene las rayitas, es la que uno manotea, así que, voy a tener que agarrarlo con, de que el resto está limpio, pero bueno, esos me quedaron dado vueltas, sacar el estéreo, ¿sí? tenemos que primero sacar el estéreo, ahora, si sacamos el estéreo, tenemos que tener en cuenta, de tener el código, ¿sí? el código del estéreo, ¿sí? está bien que después, pero si vos no lo tenés, lo tenés que mandar a sacar, ¿sí? por alguien, yo tengo una herramienta, que me saca el código del estéreo, pero yo creo que lo tengo, me parece que está en el manual, porque estaban todos los papeles de este auto, a ver, vamos a buscar, siempre, por lo general, está en el, está en el, del sistema de sonido, ¿sí? en la primera página, acá, está, que normalmente está así, ¿sí? se rompió esta página, así que, y ahí está, ese es el, código, que viene, 0783, así que, habiendo sabido el código, ya tenemos cierta tranquilidad, ¿sí? yo por ustedes, o sea, yo tengo un dispositivo que me levanta la memoria de este tipo de equipos, ¿sí? así que no, no, no tengo grandes problemas en eso, pero, si vos lo haces en tu casa, por ahí tengas esos problemas, ¿sí? entonces, para que no te quede sin música, por las dudas, este, porque hay que desconectarlo, lo que se yo, bueno, sacarlo para trabajar cómodo, entonces, por las dudas, siempre trata de tener eso en cuenta, por lo menos, yo tengo, vamos a necesitar, en un principio, estas herramientas, estas yo me las hice con, vamos a sacar el flash, con, dos chapitas comunes de las sacasterios comunes, ¿sí? de estas, por ejemplo, ¿ven? las tallás, ¿sí? creo que hice, ah no, de las otras, bueno, no importa, la cuestión es que están, ¿sí? las tallás de determinada manera, que te queden con esta forma, ¿sí? que tienen que quedar con esta forma, bueno, en un primer momento no tendríamos que tener ningún problema, salvo que, porque siempre hay un salvo que, hayan querido sacarlo con algo que no corresponde, entonces, ahí si vas a estar un poco complicado, ¿sí? porque, obviamente, te va a costar un huevo sacarlo, ¿sí? entonces, vamos a meter esto por acá, cuando entran, entran medio en chanfle, o sea, en este ángulo, ¿sí? bueno, que rebote así, solo, ya es un buen indicio, ¿sí? lo cual no significa que vamos a tener un éxito inmediato, pero, por lo menos, que rebote así, cuando entra, significa que se enganchó en la palanquita, ¿sí? porque es como elástica, ¿ven que vuelve solo? bueno, vamos a probar el otro, entra, este en el sentido contrario, ¿no? está bien, bueno, para sacarlo, tenemos que abrir este para acá, y este para acá, al mismo tiempo, y empujar hacia afuera, con lo cual, voy a necesitar las dos manos, ¿sí? así que voy a cortar un ratito, para que se vea, bueno, ven lo que les decía, están ahí las dos rebotando, ¿sí? tiramos para el costado, y para afuera, bueno, puede fallar, ¿ves? lo que les digo, no siempre tenemos éxito en esto, porque, si ya estuvieron hueveando con esto, es muy probable que hayan hecho cagar los alambresitos de adentro bueno, entonces, cuando ya estamos ahí, es porque ya estamos inquilombados ahí está, salieron, bueno, un espectáculo, me lo amas si no, les iba a tener que explicar cómo sacar esto, y lo quiero dejar para otro video, porque este es el de, ah, mirá que mugre que tiene para que esto nunca más tengan problemas, yo ahora les voy a explicar cómo enderezar las patitas esas que están abajo, que esta está bastante derecha, pero está un poquito torcida, y está lo mismo y listo, sacamos así, apretamos los cositos, sacamos la antena, y ya tenemos el estéreo fuera, ahora vamos a tirar afuera la tierra, y después continuamos en este modelo van a encontrar un tornillo, acá, y otro acá, ¿sí? son Phillips, ¿sí? así que esto lo vamos a sacar, ¿sí? por ahí a veces son medios incómodos pero salen, traten de que no se te caigan adentro, porque después se te pierden, viste bueno, hay que llevarlo ahí y sacarlo a mano al último momento bueno, ahí lo saqué, yo les digo tengan cuidado con los tornillos y se me caen los tornillos ahora los tornillos son hijos de puta, ¿eh? saben que vos estás haciendo todo lo posible para que no se te caigan y se te caen a la mierda díganme si no les pasa que están sacando el tornillo no desenrosca, ¿viste? vos lo desenroscás, lo desenroscás, lo desenroscás y no sale dejás de desenroscar, hace pip 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 a la mierda se cae es decir que tengo este imán, ya lo capturé así que te cae hijo de mil, puta este frente sale a presión, ¿sí? sacan las fichas que correspondan acá, que tengan según la versión yo tengo dos pero, como voy a poner el faro auxiliar, no las voy a volver a poner, ¿sí? porque necesito tener acceso a esta parte para poder hacer bien la instalación de los cables no me gusta tirarlos así nomás así que, bueno, esto queda así, ¿sí? por ahora lo voy a dejar así hasta que instale los faros auxiliares pero, bueno, obviamente ustedes lo van a armar de vuelta eh... bien, tienen mejor vista de todo no reñigan con el espacio entonces, bueno, ya si van a hacer varias cosas juntas tienen que pensar esas cosas, ¿viste? e ir viendo qué haces todo junto qué dejas desarmado para en unos días terminar si no tenés que volver a desarmar todo de nuevo bueno, ahora viene la parte esta donde sacamos estos tornillos de acá que son cuatro, uno en cada punta y este es el mando de la calesa cada vez que tienen que hacer un laburo acá tienen que sacar esto para los tornillos bueno, después de darle 250.000 millones de vuelta a los tornillos hijos de mil putas estos que están acá que no me preguntes por qué le da vuelta, vuelta, vuelta y no salen no me preguntes les va a pasar a ustedes el día que lo cambien, vas a ver le da vuelta, vuelta, vuelta vuelta y no salen no sé no es tan falseado no me pregunte qué mierda tienen pero bueno entonces, bueno ahí ya tienen el acceso a las lámparas ¿ven? las lámparas están acá una está ahí y la otra está allá abajo estos portalámparas son bien culeados también no se crean que van a sacarlo así nomás son bien culeados se van a querer tratar de romper esa patita que tiene a los costados bueno toda esa mierda se va a querer romper yo recomendación si pueden sacarle los mandos ¿sí? que están acá y acá y sacar el comando completo para afuera para hacerlo mejor ¿sí? yo voy a ver ahora si se me complica mucho lo hago así lo saco en esta parte de acá se van a preocupar porque no van a saber cómo sacar esto o se les va a complicar estos son fáciles o sea acá van a ver una linga todo esto está metido allá y es incómodo ¿sí? eso sí es incómodo de paso vamos a ponerle grasa acá cuando estemos por terminar ¿sí? ¿qué pasa? la linga está metida con un plastiquito que se desliza por estas dos vías ¿sí? o sea sale hacia afuera así ¿sí? por acá así y esto esta trabita de acá es la que los mantiene en su lugar esta ¿sí? entonces la tiran para atrás y sacan uno el primero es el rojo luego la linga pasa por acá ¿sí? está trabadita así está trabadita de esta manera entonces ustedes la giran así y sale ¿sí? está agarrada con un anillo acá la giran y sale lo mismo sacan esta de acá abajo sacan la trabita sale el negro les va a quedar la linga así ¿sí? la giran y sale ¿sí? lo mismo con este traban acá sale la la trabita para acá eh la recomendación es que hagan largo este recorrido porque si les queda cortito acá se les incomoda para sacarlo y por ahí rompen algo siempre todo con mucho mucho cuidado y cuanto más viejo el auto más cuidado ¿sí? porque si se rompen estas patitas después van a estar en problema les traban acá y ya después tienen las luces que están metidas así ¿sí? así y ahí corren estas patitas también con mucho cuidado cuanto más viejo el auto porque esto está desde esto así es lo hacen hace años es igual para todos ¿sí? de paso hay que limpiar todos estas todo hay que limpiar todo acá está mugriento y sacarle la grasa tiene que quedar impecable y antes que nada después engrasan un poquito a la rueda esta acá y esta rueda acá así que ese sería como el mantenimiento y no tocan más nada acá también van unos piojitos T5 ¿sí? dan la presión se cambia y se terminó de problema recomendación a veces están re duros metidos estos y no los puedes sacar no sé por qué los querés agarrar con cualquier cosa y no podés la recomendación están quemados rompelos ¿sí? se rompen adentro quedan unas patitas ¿sí? lo agarrás de esas patitas y lo sacás lo arrancás de raíz por culia cuando los van a poner ¿qué pasa? cuando los sacan de la caja a veces se les enganchan las patitas porque tienen unos alambrecitos y se van pero te das cuenta y quedan mal acomodados y después renegas con un pelotudo antes de ponerlos los acomodás bien ¿sí? te fijás ahí con una lupita o con la cámara si no llegás a ver los acomodás bien y los pones un poco mirando hacia adentro un poquito ven que están como inclinaditos hacia adentro bueno así bueno ahí va yendo ¿sí? ahí se fue con la cámara del orto vamos a ver qué onda olimpié un poquito con alcohol isopropílico para sacarle la grasa principalmente que tiene ¿viste? por los años silicona y demás y después le vuelvo a poner pero yo le pongo otro tipo de silicona no le pongo la silicona común queda bastante bien ahí volvieron a tener luces los comanditos una barbaridad no sé si esto tiene tiene algún tipo de dimmer no me acuerdo no parece que esta verga no tiene nada bueno eso sí no tiene todas las lucesitas no me estoy nodando porque no está en contacto pero no le puse todavía los cables lo puse así para probar me toca hacer un par de cosas acá en esta parte pero bueno ya tiene luces bueno eso es lo que lo que hay que hacer armar todo de nuevo y la cucha después tengo otro video como ponerle ¿cómo se llama? ponerle luz acá adentro yo hice un video pero vamos a inventar algo a este también porque no tiene luz acá adentro ¿viste? y una cagada cuando viajas y querés tener una buena iluminación acá si yo se la pongo acá en esta parte de acá un pedacito de una placa LED o una tirita LED va como piña tiene acá el agujero para poner la luz pero no se la pusieron y por acá también tenía los mandos para ¿cómo se llama? para el pulsador pero nada le ponemos un pulsador por acá después si tengo tiempo voy a hacer un video de cómo hacerlo bueno ahí vamos vamos avanzando de a poquito ¿sí? estaba hace un ratito estaba totalmente congelado el auto todo lleno de hielo estaba quedó espectacular con el cambio de filtro cambió muchísimo tenía una una quedada o sea cuando lo sacabas de cero este es un motor chiquito como que parecía que se iba a apagar ¿viste? tenía esa boludez bueno era el filtro de combustible ya lo cambié en fin bueno espero que les haya gustado video corto simpático conciso y explicado de cómo cambiar las luces espero que les guste y acuérdense que tengo un canal secundario ¿sí? entren suscríbanse a los primeros mil dentro de los primeros mil va a haber un lindo sorteo ya vamos a ver qué vamos a sortear o tienen ideas nos vemos arriba de Archiroma me voy a dormir bye bye